hola y bienvenidos en este vídeo vamos a tratar de hacer un comentario sobre la obra de leonardo llamada la última cena comenzaremos como siempre por ofrecer los datos de la obra título autor cronología la técnica y el tema y la localización como siempre decimos no es imprescindible empezar dando todos los datos pero si sabemos algunos de ellos al menos es una buena forma de empezar el comentario y vamos ya con la descripción y análisis de la obra esta pintura ocupa una de las paredes del refectorio del convento de los dominicos en milán dedicaremos un momento al primer punto de interés que supone el de la técnica con la que se realiza esta pintura esta técnica ofrece ya una idea de cómo es el artista y su afán por explorar nuevas vías en todos los campos al ir destinado a una pared lo normal hubiera sido utilizar el fresco pero el ritmo de esta técnica no encajaba con el de leonardo según un contemporáneo suyo esta era su forma de actuar estaba allí sin quitarse el pincel de la mano olvidándose de comer y beber después podía estar tres o cuatro días sin pintar y aún así se quedaba contemplando examinando para sí las figuras otras veces venía se subía al andamio daba una o dos pinceladas y se marchaba así que él intentó pintar con una pintura grasa sobre una pared teóricamente seca pero ligeramente húmeda y el resultado fue bastante desastroso desde el principio el tema no podía ser más adecuado para el prefectorio una última cena un tema tradicional en la en la cultura cristiana pero leonardo le da su propia visión de manera que le hace absolutamente innovador por una parte sitúa a todos los apóstoles y a jesús detrás de la mesa lo normal era situar a judas al otro lado de la mesa señalándolo de alguna manera también el momento elegido por leonardo es novedoso elige aquel en el que jesús dice a sus discípulos uno de vosotros me va a traicionar con esto se produce una reacción entre los apóstoles que da pie a pintar distintos estados del alma y los distintos temperamentos humanos cólera sorpresa duda incredulidad ese instante crucial hace reaccionar a los apóstoles que quedan agrupados de tres en tres comentando la escena cada grupo que da inscrito en un rectángulo dejando en el centro a jesús distintas posturas los brazos los rostros crean un ritmo dinámico en la escena y ofrecen a leonardo la oportunidad de mostrar las reacciones de todos ellos no podemos dejar de lado el espacio pictórico que se crea para albergar esta escena leonardo pretende incorporar a la comida diaria de los monjes este acto sagrado de la última cena y lo consigue con la perspectiva de esta manera prolonga el refectorio estrechando las paredes descendiendo el techo y con una luz fingidamente natural al fondo como ventanas abiertas que iluminan la escena y en este lugar de máxima luz de toda la composición se sitúa jesús que también es el punto donde confluyen las líneas de fuga esta figura central ocupa un espacio mayor que el resto se inscribe en un triángulo y transmite resignación y tranquilidad en un momento de vorágine ante la situación que se ha planteado la luz del fondo genera claroscuros que contribuyen al modelado en cuanto al color rojo y azul se contrarrestan en jesús que de esta manera vuelve a llamar la atención en un entorno de ocres y marrones en el que puntualmente se utilizan también el rojo y el azul para crear cierto dinamismo podemos hablar de que esta obra se enmarca en un momento de transición del 480 al 580 en el que roma es el centro artístico y los grandes artistas del momento se dan cita allí lo visto en esta obra muestra las inquietudes de leonardo desde su propia concepción de la pintura como disciplina cercana a la ciencia su afán por innovar en todos los sentidos la técnica la forma de representar el espacio los personajes la luz utilizando ya la técnica del esfumato que inicia la perspectiva aérea y su interés por la plasmación de los estados de ánimo leonardo representa el espíritu del renacimiento a la perfección con su inquietud por explorar nuevas vías y su interés por acercar el arte a la ciencia para terminar y a modo de conclusión podemos analizar la importancia que tiene esta forma de enfocar el tema de la instauración de la eucaristía que se convirtió en referente desde el principio y en el futuro y como curiosidad añadir la fascinación que esta pintura ha tenido en otros campos incluso en la literatura en libros como el best seller el código da vinci que convierte esta obra en el punto focal de la trama dando a esta pintura un renovado protagonismo